Playa Cabancha Playa Cabancha fue el escenario propicio para que se desarrollara el primer campeonato nacional de salvamento deportivo siendo esta una nueva disciplina dentro de los deportes submarinos Tuvimos el privilegio de traerlo a Cabancha en conjunto con la Municipalidad y a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique Bueno la verdad es que es bastante beneficioso para todos porque estamos realizando actividad física, nos distraemos y en realidad también nos vamos a conocer como ciudad de nuestras capacidades físicas y como es nuestro equipo de trabajo en realidad acá en Iquique La cita que fue respaldada por la ilustre Municipalidad de Iquique a través de la Corporación Municipal de Deporte congregó a clubes de todo el país, sus miembros valoraron las condiciones climáticas y el balneario para realizar este tipo de ejercicios de salvamento Y bueno una linda experiencia, la primera vez que estoy acá en Iquique, la verdad que la ciudad es bellísima tienen la garantía de contar con aguas muy buenas para poder efectuar los deportes subacuáticos Bueno me parece súper interesante que estén realizando estas pruebas ya que nosotros los salvavidas aquí en Chile nos preparamos y nadie sabe nada de nosotros pero es una preparación constante, estoy muy contento de estar aquí participando Un total de 100 deportistas participaron de este primer campeonato nacional de salvamento deportivo donde el cuerpo de salvavidas de nuestra comuna demostró su excelente destreza y condiciones de salvaguardar la vida de los bañistas La tierra de campeones sigue sumando más aficionados del deporte submarino La tierra de campeones La tierra de campeones